El momento se vivía con música desde el principio, porque el Olivo de Plata estuvo dedicado a la saeta y sus intérpretes tarifeños. Ya vamos también a los dos calaconados. En primer lugar, Isabel Patón Santamaría, por favor, un fuerte aplauso. Gracias. Isabel Patón y Manolo Garrido no solo recogieron así su galardón merecido, sino que aportaron al acto la cualidad musical esencial. Y el piso del costalero, ¡ay! Y el piso del costalero, ¡ay! El galardón número 9, el Olivo de Plata, emana de una comisión cofílica, y se mueve dentro de esta oficialidad parroquial. Es el reconocimiento de un colectivo para aquellos agentes que engrandecen la Semana Santa. Concejales de la corporación y el alcalde no quisieron perderse el acto. Cuidada organización y rito para una entrega que adquiere también una cualidad ceremonial. Ya desde el inicio se respiraba música y liturgia, gracias a la colaboración de voces como la mezzo-soprano Mariluz Enromán y el pianista Paco Varela. No menos significativa fue la voz de Isabel Maldonado, que esta vez adaptaba su garganta al género saeta. El acto estuvo conducido por el profesor de música Eufrasio Olla, y los premiados fueron introducidos por el miembro de la Comisión Olivo de Plata, Francisco Terán. Un taxista de profesión, como su padre, ya desde pequeño manifestaba condiciones para el cante flamenco y la saeta. Y es que de casta le viera algo, puesto que sería su tía Isabel, hermana de su padre, cantadora profesional, que le introduciese en este mundillo del cante, y con tan solo doce años se estrenara en este género en la azotea de su casa, cantándole una saeta al gafareno que por curiosidad, aunque parezca mentira, pasó él por el Congo ese año. Esta novena edición de la entrega del olivo de plata. En primer lugar, agradecer la asistencia a todos los aquí presentes, a la Comisión Organizadora, que año tras año trabaja en reconocer a aquellas personas o grupos que ayudan de forma notable a engrandecer nuestra Semana Santa. A la memoria imborrable de nuestro hermano y miembro de esta Comisión, Pedro Rondón, que tanto nos aportó. Y, cómo no, a las dos personas en las que este año ha recaído este galardón. Doña Isabel Patón, Santa María y don Manuel Garrido Guerra. Ambos, seña e identidad, voz y sentimiento de la saeta tariférica. Televisión Tarifa emitirá mañana mismo el acto de entrega de este galardón cofrade.